Ahora vamos a tocarles una gaita con el sabor de las calitas, la bella, sobre todo el sonido sima para todos ustedes en esta noche Esencial y sobre todo la gente que le gusta la buena música, la música de la cosa brava Vamos a bailar con sabor la gaita papallena Venga Charlie Charlie Martinez Ahorita nos chingamos una poblana Simba Venga Charlie Primo se ve Para Primo se ve Simba Venga saludos de sesión para Dios Próximamente este aniversario ¡Aquí nos vemos a Tindés de Cuescoma! 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 ¡Paná! ¡Sí! ¡Ay, mi alma ¡Me repiquen los sabores ahora! ¡Dila cómo la baila, mi niño! ¡Échale esa voz, Charlie! ¡Charlie Martínez! ¡Toda la realización de la ICI hoy! ¡Allí en Capulá! ¡Venga saludos de CC para Lucer y Alexis! ¡Allí en Guadalupe, Ignacio! ¡Un agente de Colombia! ¡Próxima vez de Jalaclaco, Vale Pobre! ¡La presencia del poblano! ¡El sonido a la clave! ¡Evento totalmente confirmado! ¡Dietcheche de diciembre no falte! ¡La organización de los valemadres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga saludos de sección para mamá Yoli! ¡Esta noche con Silva! ¡Sí! ¡Que saquen fuego las bocinas! ¡La mancha nos vamos a quemar las bocinas! ¡Los sospechados! ¡Échale esa voz, Michalmé! ¡Próximamente en Clacucanpa! ¡Kilómetro 28! ¡Kilómetro 28! ¡La presencia del sonido de Cartagena! ¡Sonido de Casablanca! ¡Biscomóvil Venezuela! ¡La presencia de... ¡Judia Vega! ¡Y sonido, ritmo del Caribe! ¡Vamos! 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 La presencia de Caribe 66, 22 de diciembre aquí en Jalazlaco, en el barrio de San Agustín, en Zapasol, en el saludo de Censión Paraléticos, mucho amor, en el debate del plazo, a Zampanix, Arizona, el famoso Joel, es Zampanix, Kevin, Yagli, Panamano, Maninaco, y los niños sin dinero, ¡Aconincia se va! ¡Banda de Colombia! ¡Aconincia se va! ¡Ciñardo Martínez! ¡Aquí viene la presencia de los juniors! ¡Aquí viene la presencia de los juniors! Amigos nuestros, hasta ahí una gaita de Colombia Solo una especial para producciones Britney, ahora Simba y sonido británico ¡Simba!